Ayer, nada más para dejar por sentado, Marta Olivia López Medellín, usted lo vio y lo escuchó aquí en Sin Censura, periodista independiente de en un 2x3 Tamaulipas, exhibió mínimo un chayote de 350 mil pesos para Víctor Trujillo Broso y otro cheque de 350 mil pesos por una entrevista para Televisa, para una entrevista a Tomás Yarrington, y exhibió los regalitos y el trato de diva que se le daba a Adela Micha por transmitir desde aquel estado, y ese nada más es un ejemplo, y lo digo porque hoy cumplen un año, Broso y Loret, de estar transmitiendo juntos a través de Latinos, pero de eso no hablamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cuestionar la honorabilidad, el compromiso con la verdad de un periodista honesto como Loret de Mola que dice que López Obrador nos lleva camino a la dictadura? Ahí se las dejo de tarea, y precisamente para hablar de esta realidad tan complicada, de estas intentonas de desestabilizar a la cuarta transformación desde muchos frentes, ya no solamente el hombre X, Claudio X González, ya no solamente personajes desde los medios de comunicación, ya no solamente las grandes empresas, ahora también con el apoyo del INE.